Pero es momento de continuar hablando de teatro, como bien lo decíamos hoy. Y hablaba ahí en el móvil, justamente, Virna, de la pandemia, ¿no? Cómo esto se creó en plena pandemia, cómo la pandemia nos ha atravesado mundialmente a todos. Y en el teatro no es la excepción, y en los espectáculos tampoco. Es por eso que le vamos a dar las muy buenas tardes a Manu Merli. Él es actor y humorista. A quien le damos las buenas tardes, hola Manu, bienvenido. Un placer, muchas gracias por la invitación. Por favor, para nosotros es un gusto. Y hablando un poco de esto de la pandemia, lo que la pandemia nos ha dejado, cómo nos ha atravesado, se presenta el próximo jueves, 28, este no el otro, el gran show AP. AP, ya aprovechamos para meter el after pandemia. After pandemia. El después, todo lo que implica el haber salido de la pandemia. Claro. Podemos decir que sobrevivimos. Y bueno, ahí un montón de... Todo encarados del humor y de distintas situaciones, Manu. Porque, por ejemplo, hablábamos que en este show se atraviesan diferentes situaciones que hemos atravesado todos, desde tener un hijo antes de la pandemia a después de la pandemia. A mí, en mi caso, me tocó tener un hijo al mes, o sea, lo tuve ante la pandemia y al mes y medio cayó la pandemia. Ah, y ahí también se modificó todo. Lo que es la crianza en un hijo con pandemia, sin poder salir y bueno, todo lo que implica. Primero lo que es la crianza de un hijo, después lo que es la crianza de un hijo en pandemia, que no tenés ayuda, que no tenés... Claro, que toda esa contención de repente, que venía la familia, que te puede ayudar, qué sé yo. Exacto. En ese momento se vio trunco. Nada. Y bueno, ahí obviamente todo con humor. La verdad que hemos construido un lindo texto con More, que está en la dirección. Sí. Bueno, yo llevándole la base y él un poco sacando todo lo que yo escribí básicamente. Claro, lo que voy a necesitar, no. Y tirando todo tipo de bolazos, que podemos esperar de un director así, ¿no? Pero por favor, More, que es un genio además, lo que podemos esperar es que nos vamos a divertir seguro. Sí, la verdad que sí, quedó muy lindo, es un espectáculo que va a tener imitaciones también. Bueno, eso te quería preguntar, van a haber imitaciones que también vos venís trabajando hace mucho tiempo con esto, así que razón por la cual van a haber muchos famosos. Van a haber famosos en La Vuelta, van a haber como toquecitos, va a aparecer en la producción Adrián Suárez. Ah, bueno, no es menor esto lo que estás diciendo, que viaje especialmente. Va a aparecer ahí, va a aparecer, bueno, El Diosito también que quería. Sí, claro, personaje fundamental del Marginal. De Furtado, claro. De Nico Furtado. Exacto, y bueno, algún que otro, no puedo adelantar todo. No, chicos, si quieren saber tienen que ir, tienen que ir el 28 de julio a la sala del Under Movie a las 21 horas. Ahí, vamos a ver, lo bueno de esto es que quedó como muy dinámico, muy picado el show. Me mata el afiche con el tapabocas. El tapabocas, que, ¿qué hacemos? ¿Lo usamos? ¿No lo usamos? Hoy en día parece que ya está, ya fue el tapabocas. Sí, viste que a mí me llama la atención, yo hay veces que en los lugares aislados los sigo utilizando. Y teniendo frío, más que nada. Claro, y esas cosas, pero hay mucha gente que no. Mucha gente que no. ¿Se habla de esto también en el espectáculo? Sí, hay como pasajes. ¿Hay que ir con tapabocas, no? No, no, no hay que ir con tapabocas ya directamente. En realidad no es que bajemos a la pandemia, ni... No, pero sí se toca. Sí lo nombramos, sí lo utilizamos de todo lo que pasó, del helicóptero hasta ministros que, bueno, que en paz descansen. Sí, claro. Que hoy en día no están, pero se hace pasajes con imitaciones también metidas en el medio. Y siempre desde el lado del humor, obviamente. La idea es que la gente pase un momento divertido y que también se identifique con alguna de las cosas ocurridas. Es uno de los grandes puntos, el humor por coincidencia, conocido como stand-up, que también hacemos hincapié en eso. Porque obviamente nos pasó a todos. O si no te pasó, conoces a alguien que sí le sucedió y ya ves de lo que estamos hablando. Te llevan al humor. Sí, sin duda alguna. Manu, las entradas ya están a la venta, ¿verdad? Están a la venta en la web del teatro, movie.com.uy, o en boleterías. Se estaban moviendo, por suerte venía bien. Todavía falta una semanita, pero bueno. Bueno, pero a seguir, a seguir. Y cuanto antes se pueda conseguir las entradas, mejor, porque también lo que tiene... Es que si no después se agota y es una linda posibilidad de reírnos y de hablar de temas que conocemos todos, ¿no? Única función. Eso es lo importante también a destacar. En principio, así como dice Adrián Suárez, querida, vamos a apurarnos, vamos a meterle porque se van como pan caliente, querida, ¿eh? Queridos, le está pidiendo a Adrián Suárez que vayan a comprar la entrada, así que por favor no pueden dejar de hacerlo. No podemos, no podemos. No, de ninguna manera. Un relajo bárbaro vamos a hacer, va a estar muy divertido. Divertido que va a estar, el humor va a estar asegurado, así que los invitamos a que vayan, me encanta, a este Grand Show AP, ¿no? Que es After Pandemia. Exactamente, After Pandemia. Pensad que hicimos una nota hace años. Si hablábamos eso, Manu, antes de la pandemia. Hasta las notas han cambiado. Y era el Grand Show, ¿viste cómo vengo robando? No, no, bueno, porque no es lo mismo un Grand Show antes de la pandemia que un Grand Show post-pandemia. Y es un show totalmente renovado. No, pero en serio, hablando en serio, ¿no? Sí, sí, claro. Sin duda alguna, el mundo ha cambiado, los shows se van modificando, pero no deja de ser un Grand Show. Esas dos letras AP, que algunos dicen aguante Peñarón, no son aguante Peñarón. Ah, no. Aparte justamente lo que hoy no tiene Peñarón es aguante. En este momento estamos medio complicados. Estamos complicados, yo samé, te voy al lado de los complicados. Pero bueno, After Pandemia, vayas y nos cambiaron. Dos letras, todo lo que implica de ese 13 de marzo. ¿Recordado, querido, 13 de marzo? Sí, eso va a quedar para todos, ¿no? Un casamiento hermoso que se vivió. No vamos a entrar en esos temas. No, no, no. No, no. Bueno, si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa. Pero ese 13 quedó como marcado. Yo creo que las generaciones van a hablar de ese momento. Y aparte ahora no se puede hablar mucho porque viste que hay juicios y... Bueno, claro. No queremos lastimar a nadie. Así que vas a hablar de eso en el show. Eh, cositas. Rápido, así como tic, 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 tic. Y hay nombres y aparece. Ah. Lo que pasa es que el director me lleva... Es culpa de More. Esto es todo culpa de More, ¿no? Aparte viste que está viejo, ¿no? Sí, yo lo veo desprendido. No, parece, pero en vivo... Yo lo que te diría es que no sigas diciendo esas cosas. No sé, te podés seguir cambiando el espectáculo hasta el próximo jueves. Eso es verdad. O sea, vamos a mantenerlo. Ahí tenés razón. Pero es bravo lo que pasa por eso en mi lugar. Manu, te pido, por favor. Arranco y imaginate, ¿no? Se va, me deja el perro. Ah, te deja. El perro se duerme. Se va. No, no. Además el perro es el que tiene mucha... Sí, exacto. Comparte en... Claro. Tiene más asesinaria en el show. ¿Cómo es que se llama el perro de More, verdad? García. García, claro. Yo que lo sigo en las redes, García tiene un rol protagónico. Así que te lo deja García. Me deja García, se duerme García, se duerme él. El hijo chico viene, me patea, el otro me pide plata. Ah, bueno. Ah, no, pero es sacrificado lo tuyo. Y así sale lo que sale, ¿eh? Vamos a apoyar a Manu, por favor, les pido. Por favor, les pido. No me dejen solo en esta. Vamos arriba, vamos a meterle. El próximo jueves, 28 de julio, entonces, en el Andermovie. Recuerden que las entradas ya están a la venta. Bueno, Manu, me alegro de poder tener esta nota post-pandemia, after-pandemia. Seguimos vivos. Y seguir disfrutando. Cada uno en su rol. Y haciendo humor, como es lo que tan bien le viene a todos y con tantas ganas tienen de disfrutar. Así que entradas a la venta. Bueno, basta de cháchara y al teatro, señores, vamos a revivirnos y disfrutar. Por lo pronto sacar la entrada. Ahí va, muy bien ahí, saca la entrada y nos vemos ahí. Muchas gracias. Gracias a ti.